muy buenas amigos y amigas de youtube aquí mister jonathan y vamos a jugar a boberman hero y en el episodio pasado hemos pasado rock coaster y si se trataba de unas plataformas que son lentas pero al final hemos llegado hemos completado el puntaje 5 y vamos al laberinto oscuro comencemos vamos a mirar voy a dejar la bomba por si acaso vaya a pillar la bomba de sal y yo pensé que era de los que ruedan pero bueno que yo igualmente ahora sí con esos barriles y el mejor darles con aquí están los caracoles que no se pueden matar con las bombas ordinarias si no aquí les presento la bomba de sal y lo que hace es esparcir sal lo cual esos caracoles ya bueno eso los caracoles se mueren vamos a mirar vamos a ver si está aquí sí excelente ahí le di por aquí yo dudo que le dé así que mejor me alejó y listo se comió una bomba de sal por el que estas tierras son como que lo a los caracoles se le muestran como muy débiles con la sal como que la sal les hace daño y todo eso digo a eso a esas babosas que diga aunque me imagino que son de la misma familia de los caracoles me imagino y así como con y luego con él con el guante de lanzamiento de las bombas anula los efectos de los power ups una bomba extra y esa bomba me ayudará a destruir la caja pero la consecuencia sería que me enviaran uno de esos torpedos que me pueden hacer daño y ahora vamos a pillar el poder de la bomba expansiva si lo pillo claro por aquí no se puede acceder va a tocar que volverme y pillar el power up aquí mismo de la bomba de sal ups no salte quizás no presione el botón a tiempo bueno antes de pillar la la bomba la para regresar a la bomba de sal a la normalidad voy a ir primero a eliminar esos caracoles sorpresa sorpresa mejor voy a ir primero voy a ir eliminando los caracoles con la bomba de sal y después pillaré la después volveré la bomba a la normalidad si le di y aquí no hay nada más así que aquí pillamos un de sal y la bomba a la dog también este lo alcancé a dar no me di cuenta pero bueno no pasa nada eso yo llamo exterminio de caracoles pensé pillar el que está por atrás pero no lo hice pero bueno mejor podría conseguir algunos power ups podría explorar casi todo eso parece un laberinto de haberlo sabido hubiera pillado esa bomba de sal pero vale de estas formas por aquí no es o podría pillar la el este power up y romper la caja que está por allá listo corre 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 antes de que me pille el torpedo y pillamos la bomba de hemos pillado la bomba de sal y y llegamos ups me faltó algo mmm yo pensé que había pillado todo pero bueno hasta aquí lo vamos a dejar si les gustó no duden en darle un bomber like suscribirse si todavía no están activar la campanita para recibir las notificaciones y por qué no compartir el vídeo con tus amigos eso es todo amigos aquí mister jonathan y nos vemos la próxima hasta luego do no 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 ¡Gracias!